A ver, a ver, a ver A bit Ok, we might have Some problems in the connection ¿No? Probablemente tenemos Algunos problemas de conexión porque Parece que el internet No está funcionando muy bien el día de hoy Así que Mil disculpas de antemano Para aquellos que no puedan Visualizar En unos dos minutos vamos a empezar La clase acá con los alumnos para que Ustedes también puedan participar Ok, ok, ok Gracias a todos Aquellos que me estén siguiendo Por YouTube Y por Facebook Muchísimas gracias, de hecho en el Stream anterior estaba Ciro a Paz Estaba, ¿qué más estaba? No me acuerdo, estaba Ciro a Paz Estaba Este 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 Lo único malo De ser docente Es la voz Sufre bastante Vamos a tomar un poquito de agua Agua Es vida All right This is pre-1 ¿No? Alumnos de primero y secundaria And let's See Let's see Good morning Good morning student How are you? Good morning Muy bien Lo felicito que todos están entrando A tiempo Tempranito Muy bien Ok In 1 minute I'm going to call The list Thank you Kasumi Xiomara Peyton Castañeda ¿Por qué hay dos Peyton ¿Dos veces has ingresado? Shaori Andrew Gabriel Eric And Del Gracias por estar temprano El día de hoy En clases Vamos A ver Ok Good morning Students How are you? Paola Albarracín Paola Albarracín Hi Paola How are you? Present José Bellido Absent Félix Coragua Félix Coragua Xiomara Delgado Xiomara Delgado Present Ok Fiorella Falcón Renato Girón Milagros Gómez Ok Milagros Present Gabriel Gabriel Herrera Gabriel Herrera Ok Ariana Guamaní Ok Ok No problem Eric Niken Present Gabriel Herrera Present Angel Pacheco Cristel Rojas Cristel Rojas Cristel Rojas Cristel Rojas Felipe Felipe Jair Tugumialan Tugumialan Andrew Del Rio Gabriel Gabriel Mesa Gabriel Mesa Dele Travesaño Shaori Shaori Campos Shaori Campos Shaori Campos Shaori Campos Absent Peyton Guaman Castañeda Peyton Ok Segundo llamado José Bellido Félix Coragua Fiorella Falcón Dim Si 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 Puedes decirle que vuelvan a intentar A ver José Bellido Félix Coragua Fiorella Falcón Renato Girón Ok Ariana Guamaní Ok Angel Pacheco Cristel Rojas Ok Cristel Rojas Alessandro Sánchez Saori Campos Ok Jair Te has comunicado Con Con José Como que no le dejan entrar A ver Prueba Prueba Mandarle El Link Prueba Mandarle Link A ver Ok Ok Adaca Ok Ok Ok, creo que ahora he podido acceder Fabricio Bellido, ahí está, Fabricio, Fabricio present, ok, nice, ok, ok, empezamos revisando la tarea Vocabulary, exercise 5 and 6, and Grammar, questions, exercise 5 and 6, no, esa era la tarea, Vocabulary, days of the week and months of the year, exercise 5 and 6, and WH questions, grammar, exercise 5 and exercise 6, probablemente estaría en la página 69, 69 o 70, el ejercicio 5 y 6 del vocabulario y el del gramática 71, por ahí, ejercicio 5 y 6. Ok, let's check. Antes que nada, recordarles a aquellos que todavía no tengan el libro, que por favor vayan al colegio y recojan sus libros, que están listos para que los puedan recoger, porque vamos a trabajar siempre con el libro en clases y también vamos a tener siempre tareas, así que es importante que tengan el libro. Ok, escribe tu número en ahorita en el chat y la encargada te va a agregar al grupo de WhatsApp, por favor me apoyen con eso. Gracias. ¿Quién es este...? ¿Podrían agregarlo por favor a su compañero? ¿Quién acaba de hablar? Ah, sí, Eric, por favor, agrégalo ahorita que escriba su número. Era una de sus compañeras, ¿no? Por favor, escribe tu número en el chat para tomarle foto y mandarlo al grupo. Ok. Ah, ok. Gabriel. Ok. Ok, Ok, Por ejemplo, a su... ok, sunday, tues... tuesday, ajá, tuesday, ajá, 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 ok, in the correct order, ok, first this, uh, this is, friday, the other is, thursday, the other is, cuando yo aprendí inglés, me lo grabé como Wednesday, como era difícil de escribir, Wednesday, pero se pronuncia Wednesday, ok, Saturday, ajá, en Monday, ok, eh, en inglés comienzo, o comenzamos con sunday, ajá, sí, pero comenzamos con sunday, que es domingo, de ahí, ¿qué le sigue? no, no, eh, comenzamos con domingo, en inglés, pero que le sigue al domingo, que día es después de domingo, ajá, monday, after monday is, no, tuesday, ajá, after tuesday is, wednesday, wednesday, and after wednesday is, thursday, thursday, after thursday is, friday, and, finally, saturday, ellos empiezan con domingo, ¿no? nosotros normalmente decimos lunes, martes, miércoles, pero ellos sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, and, finally, ok, por si acaso, como siempre, voy a mandar la foto, en el grupo, de las respuestas, ok, good job, now exercise six months of the, uh, months of the, uh, of the year, no, february, what number is february, two, june, number, six, november, 11, october, 10, july, 7, april, 4, december, 12, 12, 12, 12, 12, march, 3, september, 9, may, 5, and august, perfect, this is the answer of exercise six, ok, ok, next, next is exercise five, uh, ok, number two, en el orden correcto, ¿no? es la parte de la gramática, ¿quién es tu profesor favorito? number three, what is your favorite animal? number four, where, siempre empezamos con la wh question, where, where, is, your, house, wh question, siempre se empieza con el wh, when, is, your, birthday, wh question, how, old, are, you, четы majestia, new, you, I, say, Ang, Exercise 5 Quiero ver si estamos Ah, sí, sí estamos emitiendo Ok En el caso de que no hayan podido asistir A alguna de las clases y quieran ver Las grabaciones Les voy a compartir el link Del canal de YouTube Donde están las grabaciones Ajá Sí, ahí pueden ver las grabaciones Por YouTube O en el caso de que quieran verlas Por Por Twitch No sé si prefieren Twitch También está en Twitch En este canal De las clases, ok Now Let's continue with exercise This, that, those Pocos alumnos me han mandado La tarea Son contaditos Yadira, Fabricio ¿Qué más? Mándenlo a través del WhatsApp Ya que tenemos ese medio de momento Para poder comunicarnos Ok Recordemos This es para plural y cuando está lejos ¿No? ¿No? No, plural y está lejos No, es que esto está mal Es cuando está cerca Pero acá parecería lejos ¿No? Parece This es cuando es plural y está cerca Those es plural cuando está lejos That es singular cuando está cerca Lejos This es singular cuando está cerca Ok Ok, vamos a resolver Number two Did that or the Did that, these or those That, ok Aunque me está surgiendo la duda Porque acá no sé cómo están Diferenciando si es lejos o cerca Creo que la mano sí está cerca Porque acá también lo han considerado cerca A ver Submit ¿Ya ves? Sí, lo están considerando cerca En este ejercicio Lamentablemente Como han puesto el ejemplo Ya el ejemplo nos está más o menos Dando a entender Que esta mano lo están considerando cerca A pesar de que no lo está tocando el objeto This En este caso también lo están considerando cerca Cerca y plural ¿Qué se usa para cerca y plural? Plural These, those Pero cerca ¿Cuál? These or those These, ajá Ahora sí lejos Porque ahora sí hay un buen Ajá Es singular, ¿ah? That or those That or those Singular Is A desk and a chair Ah, no, pero Are Debería de decir acá, ¿no? Are a desk and a chair Está mal Those Are A desk and a chair Este tendría que ser Are ¿Saben por qué debería de ser Are, no? Si estamos hablando de Un pupitre, ¿no? O bueno Un Escritorio y una silla Debería de ser plural Those are A desk and a chair Eh, ¿a qué? Plural y lejos O acá lo está Son dos cosas O acá lo está Considerando singular Porque está diciendo Uno y otro, ¿no? También podría ser, ¿no? Ese es Aunque está Estaría mal De todas maneras Porque no puedo decir Ese es Un Eh, una silla Y No sé Ese es un Esos son Debería de ser Those are Vamos a ver de ahí La corrección, ¿ya? Number five Number five Those Are chairs And number six That, ¿no? Está lejos Está bien lejos That Lo más probable Es que acaban A considerarlo En singular That is No, pero Está mal Porque están hablando Del desk Y del chair Y si lo considera bien De todas maneras Esto tendría que ser Are Ajá Lo están considerando singular Ok, let's see Lo están considerando singular That is a desk And a chair Estaría bien si es que tú dices That is a desk And that is a chair ¿No? That is a desk Y aparte And that is a chair Por el is singular That Photo, pictures of the answers Okay Okay Nice Now let's go to your books Les recuerdo que la próxima clase Vamos a tener examen La próxima semana Ok, let's see ¿Qué es lo que habíamos visto En la clase pasada? Better to be WH question Esto es lo que vimos Better to be WH questions ¿No? Vimos también lo que es este These, that, those Si está cerca Si está lejos Y ahora tenemos el reading La lectura Students Look at the text How many people are in the wildlife club How many people? How many people? How many people are in the wildlife club? One Two Three Or four How many people are in the wildlife club? One Two Three Or four Page eight Page eight How many? How many, Eric? Three, ¿no? Acá nos preguntan ¿Cuántas personas hay? Una ¿No? Que pertenece al wildlife club? Dos y tres Porque ambos pertenecen, ¿no? Ambos Ok, serían tres personas Please, students, read this information Read this information You have five minutes To read An answer True Or False Read an answer True or false What do you have to do, students? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que Tienen que Ajá Leer y responder Verdadero o falso Muy bien Tienen cinco minutos Página Ocho Job Year Tienen que Tiene que Personal Ún Tienen que Nos Tienen que Tienen que J步 Tienen que Tienen que Tienen que Gracias. 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 OK. OK. Ok, Gabriela no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer juntos. Ok, vamos a... Vamos a escuchar, dígame por favor si se puede escuchar. ¿Escuchan? Disculpen, ¿se escucha? Ah, perfecto. Ok, ok. Gracias. 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 The wildlife club is an arts club. False. False. Number 2. The wildlife club is on... Wait, wait, wait. The wildlife club is 8 years old. True. Sunny is a rabbit. False. Obviously. Sunny is a rabbit. False. Obviously. Sunny is a rabbit. Leo and Julia are friends. False. They are brother and sisters. Yep. Yep. Ok. Perfect. Easy. 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 No? Easy peasy. Welcome to... Easy peasy. Ok. Let me ask. Is the wildlife club a great nature club at school? Is the wildlife club a great nature club at our school? Well, not at our school. At their school. Yes. No? True. Is it on Thursday afternoons from 3.30 to 4.30? Yes, no? Nice. How old is Leo? How old is Leo? How old is Leo? Nick is 13 years old. How old is Leo? Nick is 13 years old. Nick is 13 years old. How old is Leo? Nick is 13 years old. Está en el texto ¿Cuántos años tiene Leo? ¿Cuántos años tiene Leo? ¿Cuántos años tiene Leo? Leo es Twelve Leo 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 es Eight And how old is Julia? How old is Julia? Ah, perfect, perfect Okay, nice Nice, nice Okay Now, students Choose one of these descriptions Nick or Julia And write About you Use it Here's an example For example I am Juliano No I'm In Pre-1 I'm in First grade And I am And I am And I am And I am Twelve years old Then My favorite animal Is My favorite Animal Is my Cat Or My cat My cat Garfield Okay, whatever The Soccer club Is Cool Soccer club Soccer and Soccer and Soccer and arts Are very important to me Okay Soccer and arts Are very important To me So use this Description Usen Usen estas Descripciones De Nick y de Julia Para escribir un ejemplo Acerca de ustedes Cuando terminan Lo mandan al whatsapp De grupo O lo escriben Acá en el chat Si Lo completan Con su Información personal Puede ser O pueden escoger La de Julia O sea I am I am Juliano And this is my Brother Si es que tienen Hermano o hermana This is my sister Catherine I am Twelve I am And my sister Catherine Is five Ok Cosas así Similar a lo que está ahí Si Si en el cuaderno De ahí le toman foto Y lo mandan al grupo De Whatsapp Un ratito Si Uno de Escogen uno De estos dos Ejemplos Para hacer su Propio Su propia Información personal Para escribir su propia Información personal En el cuaderno Cuando terminan Lo mandan Como Me mandan la foto De lo que han hecho En el cuaderno Al grupo de Whatsapp Tienen 10 minutos You have 10 minutes Si Ah ya mira En la computadora Este En la computadora Es bien sencillo Pero por Que medio Lo mandas Por A mi A mi hotmail Si Si no Si no lo mandas Al correo No hay ningún problema Le tomas Screenshot Sabes como se toma Captura de pantalla De la computadora Es con control Alt Imprimir Imprimir Es control Alt Imprimir Si Hacer algo Alguna descripción Similar a lo que Ven acá De Nick Yo soy Yo soy Pepito Yo estoy En primer grado Yo tengo Tantos años Es mi animal favorito Descripción Personal Personal description About yourself Cerca de ustedes Para que Para que Practiquen Lo de los números Lo ponen En letras No Thirteen O twelve Lo ponen en letras Lo escriben en letras Ok Claro Personal description My Personal Description Mi descripción Personal My personal Description Personal Gracias. 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 Esto es algo que no habíamos hecho First se escribe de esta manera First O así, first Los números ordinales son First, second and third Escritos de la siguiente manera First, second and third Todos los demás, que serían Fourth, fifth, sixth Ajá, solo para que lo sepan Porque es algo que no hemos hecho Los números ordinales, hemos hecho solo Los números cardinales Ah, first Lo has escrito como first Ajá, está bien, no hay problema First Gabriel, si puedes Como también alguno de tus otros compañeros Puede haber terminado Y tú también Pueden hacer una descripción de un familiar De hermano, hermana Padre, tío Perfecto Perfecto Lo envían al whatsapp Estoy controlando Fabricio No, es opcional Es opcional Para aquellos que ya han terminado Mientras Terminan sus compañeros Para que vayan Haciéndolo Ok Ok Gracias Gracias Gracias. 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 Se escribe de la siguiente manera. Puedes ponerlo como fifth. Th o puedes escribirlo como fifth. F I F TH. Lo he puesto ahí en el chat. 50 degrado yes ok no problem en realidad el control al de imprimir es para copiar y de ahí control v lo pegas en paint por ejemplo en el programa paint y de ahí lo puedes guardar pero no si es muy complicado no te preocupes cuando llegue cuando llegue tu mamá si Jair justamente ahorita lo estoy leyendo perfecto para aquellos que están en youtube para que puedan visualizar lo que están realizando los alumnos mejor de acuerdo no te preocupes 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 My brother is Juan, he is 13 years old, he is in, al privado normal. My brother is Juan, he is 13 years old, he is in 5th grade, he likes sports, he is, he is, he is, he is, she is, she is, she is, in case it is a woman. He is 14 years old, he is 14 years old, he is 14 years old. Y ya está. Sí, por supuesto. Sí. 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 He recibido de 6 alumnos Faltan los demás Faltan los demás Faltan los demás Faltan los demás Ok Everybody finished probably So we continue Ok Go to the next page Page 9 And here Wait Nick, Julia and Leo Nick, Julia and Leo Ok It says number 9 Look at the photo and find the new member of the wife club Hay un nuevo miembro ¿Quién es? A ver Hay que reconocerlos This is Leo This is Nick maybe This is Julia And this is a new member ¿Quién será? It's a new member Ajá Claro Hay que escuchar A ver ¿Quién es este nuevo miembro del whitecloth? Listen to the conversation Who is the new member? ¿En qué es lo que nos vamos a concentrar en este listening? ¿Qué es lo que debemos de responder? Who is the new member? El nuevo El nuevo miembro, ¿no? El nuevo integrante Hay que escuchar un nombre de mujer ¿No? A female name ¿Qué es lo que debemos de responder? Excelente ¿Quién es el nuevo miembro? El nuevo miembro es Monika Now We have to listen to it again And complete this information Monika How old is Monika? Great The great of Monika And what is the favorite animal of Monika? Right We have to complete this information about Monika What do we have to do? Students Tenemos que We have to listen Tenemos que escuchar La conversación, ¿no? And Con Alumnos ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Tenemos que Comple Completar la información acerca de Monika Su edad El grado Y cuál es su animal favorito ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? 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 Gracias. One more time, yes, one more time, complete or one more time? One more time, is it complete or one more time, complete, okay, age, sorry, age, sorry, age, sorry, what is Monica's age, how old is Monica? How old is Monica? How old is Monica? Monica is 12, no? No? Lo voy a escribir en el chat, Monica is 12, no, 12. Grade? What's her grade? Aha, seventh, perfect, seventh grade. And her favorite animal. Her favorite animal. Ese sí estaba un poquito complicado. Her favorite animal is her favorite animal are otters. 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 What are otters? These are otters, look, otters. 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 Nice. Now, listen to the conversation again and are these statements true or false? What do we have to do in this activity? We have to listen, listen to the conversation and write true or false, perfect. Monica Seven Grace. Is this the Wildlife Club? Yes, it is. Hi, I'm Julia. Hi, Julia. My name's Monica. I'm in seventh grade. I'm 12 years old. I'm in seventh grade, too. This is Nick. He's in eighth grade. Hello, Monica. Welcome to the Wildlife Club. Thanks, Nick. Hey, what about me? Oh, this is my brother, Leo. Nice to meet you, Leo. What's your favorite animal, Monica? Otters. What about you? Dogs. My dog, Sunny, is in the Wildlife Club, too. Easy, no? Monica is in the seventh grade. Monica is true. Nick is in the seventh grade. False. He's in the eighth grade. Sunny is in the Wildlife Club. Wildlife Club. De acuerdo a lo que dijo Leo, sí. Que también está en el Wildlife Club también. Su perrito. Vamos a ver. Ajá. Lo dice en esta parte de acá. A ver. Oh, thanks, Nick. Hey, what about me? Oh, this is my brother, Leo. Nice to meet you, Leo. What's your favorite animal, Monica? Otters. What about you? Dogs. My dog, Sunny, is in the Wildlife Club, too. Que también su perrito Sunny está en el Wildlife Club. Now. Perfecto. Ahora, alumnos. Les voy a pedir que me ayuden bastante en esta parte. Lo único malo es que no cuando yo les quiero poner en en breakout. ¿Dónde está? Breakout rooms. Breakout rooms. Ajá. Sí. Voy a crear breakout rooms. Lo que pasa es que no les puedo asignar los salones que voy a estar creando, no las salas que voy a estar creando, pero quiero que entren de a dos. Los voy a llamar mejor de poquito a poquito para que entren, para que estén en parejas, para que practiquen este ejercicio. Lo que van a hacer es preguntarle a sus compañeros acerca de su nombre, no? What's your name? Acerca de su edad. How old are you? Acerca de su grado. What grade are you in? Y acerca de su animal favorito. Favorito. What's your favorite animal? Y completan dicha información que les da su compañero aquí en el libro. Sí. Sí, pero ahora es de tu compañero, del compañero con el que vas a estar ahora. Ajá. Ajá. Tu, 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 tu. Ah, pero, este, son preguntas, este, simples. Son preguntas, este, nada más acerca de, de tu nombre, de tu edad. Lo escribes en, en el, lo escribes de esta manera, no? Name, el nombre del compañero que le preguntas. Age, y al costado de la edad. Great, al costado de su edad. Y animal, su animal favorito. En tu cuaderno lo puedes escribir. Ok, vamos a ver. Una vez más. Vamos. Donde está el breakout rooms? Acá. Esos son los links. Ya. Ahorita les voy a asignar a cada uno sus parejas. Qué cosa? Sí, un ratito. Primero tengo que crear la. Sí. Ah, ya. Normal. Elijan en todo caso. Por mí no hay ningún problema. Pero la cosa es que tienen que ser en parejas. En parejas tienen que trabajar. Ok. No hay. Ok, open breakout rooms. Ahora las estoy abriendo. Ok. Entren a la sala. Pair 1, Pair 2, Pair 3 sí, no hay ningún problema entren ambos a Pair 2 la sala Pair 2 está libre así que simplemente los dos le dan clic al link de Pair 2 y ahí los admito a la sala Damaris ya entró a Pair 6 así que el que quiera trabajar con Damaris entre a Pair 6 Jair entró a Pair 2 falta Fabricio, ahí está Fabricio falta compañero para Eric alguien entre a Pair 4 ajá, muy bien Mateo, muy bien ok, falta compañera para Damaris que alguien entre a Pair 6 a la sala Pair 6 perfecto muchachos pregúntense, no no, what's your name ok Pair 6 ya está lleno faltan que alumnos entren a Pair 3 a Pair 5 a Pair 7 son 16 personas son 8 grupos 8 parejas falta que entren varias sí, 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 no hay problema si, sí, no hay problema Damaris dile a la compañera con la que quieras participar que entre a esta sala a Pair 7 Pair 7 Alex, disculpa te rechacé de casualidad entra a Pair 3 nuevamente ok, ok Eric, ¿qué pasó con Mateo? ah, ya, genial no hay problema no hay problema sigan trabajando sí, dile que vuelva a ingresar si no lo tiene le copias el link ajá, sí si, si están en la sala principal se encuentra en el si se les escucha si están en la sala principal está en el chat pero lo vuelvo a mandar en el chat a ver si si les ha ahí está ah, Mateo ya te ya te este Eric te compartió el link Paola ya lo volvió a mandar el link está ahí ok Damaris and Peyton practice Andrew and Paola practice pregúntense what's your name what grade are you in what's your favorite animal falta 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 compañero para milagros que está en pair 5 pair 6 pair 7 Alex Gabriela Angel Selma Ventura por favor pásense in English in English Fabricio and Jair ask and answer pregúntese in English in English in English what grade are you in what's your favorite animal sí, sí como los ejemplos what's your name disculpa Damaris de casualidad te había rechazado la llamada ahora sí permitir pregúntense what's your name what grade are you in what's your favorite animal milagros quedaste con alguna alguna compañero compañero para que entre a la sala Angel quedaste con algún compañero compañera para que entre a la sala peyton quedaste con algún compañero compañera para que entre a la sala perfecto paola cuando fue Milagros Podrías pasarte a Pair 6 o Pair 7 Que ahí hay dos compañeros que no tienen Pareja, en el caso de que No tengas pareja todavía Te lo he compartido en el chat ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu animal favorito? Pregúntense ¿Cuál es tu nombre? Falta un compañero Para Angel Que está solo en Pair 6 Alex Si Ahí están Muy bien Mateo y Eric Regresen a la sala principal Deben de preguntar What's your name? How old are you? ¿Cuántos años tienes? What grade are you in? ¿En qué grado estás? What's your favorite animal? Y Escribir Los datos de sus compañeros Perfect Angel Alex Si quieres Respóndele Por chat O De manera Con tu micrófono Depende de dónde Tí Todos han tenido Parejas Eric Eric Y Mateo Han sido Los primeros En terminar Alguien Alguien más ha tenido El mismo problema El mismo problema De Dele Que les ha mandado Al Play Store Seguida Que les ha mandado Alguien más ha tenido Y Dele Alguien más ha tenido Gracias. 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 Aquellos que ya hayan terminado, regresen a la sala principal. Ok. Perfecto. Ok. Students. That's all for today's class. Les recuerdo que la próxima semana tenemos examen. Así que una manera para que practiquen esta descripción que habían hecho de ustedes. Les voy a dejar como tarea que hagan una descripción de un miembro de su familia y la de su cantante o artista favorito. Incluyan también lo que es he is from the US, he's American, o sea, su nacionalidad, de dónde es. Incluyan eso también. No solo lo que está acá, sino también his nationality, his country, ¿no? De qué país es, de qué nacionalidad es, y todo lo que puedan incluir de lo que hemos trabajado en clases, ¿no? Por ejemplo, de repente algún objeto favorito que tenga. Y eso más que nada. Dos descripciones serían. Una de un miembro de su familia y otra la de su artista o cantante favorito. Así como han hecho la descripción de ustedes, tarea para la próxima clase es hacer una descripción de un miembro de su familia, ya sea hermano, papá, tío, mamá, lo que ustedes deseen, y también de su cantante, artista favorito, ¿no? De un personaje famoso. Incluir país y nacionalidad. Dos descripciones. Para que practiquen para el examen que les toca la próxima semana. Tengan una feliz semana santa y un feliz día. ¿Eric? Perfecto. Perfecto. Ok. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, 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 bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Gracias.